Cuando viene el coro, hay partes en las que sus voces suenan muy fuertes, como muy intensas. La emoción está en un tono mucho más alto que en el original para poder que les quede mejor a sus... Bienvenidos a una nueva reacción con Camille Vocalist. Hoy vamos a escuchar a Little Mix cantar una canción de Harry Styles, Falling. Vamos a ver esto. Falling, Falling, Falling. Falling. Estas chicas siempre están súper compenetradas una con las otras. Sus capacidades vocales son increíbles, están categorizadas como la mejor girl band que ha existido. Cada una tiene un color de voz muy único y juntas son una explosión. Esta canción ha sido muy escuchada, muy importante, porque es una balada muy especial. Así que quiero que veamos esta interpretación y apreciemos todas sus voces. ¡Oh! I'm in my bed And you're not here And there's no one to blame For a drink in my wandering hands Forget what I said There's not what I meant And I can't take it back I can't unpack the bag that you left What am I now What am I now What if I'm someone I don't want to run I'm falling again I'm falling again I'm falling Well, aquí estamos viendo todo tipo de cosas que se puedan imaginar ustedes vocalmente hablando. Primero empezó Perry, que es la pelimona. La canción está en un tono mucho más alto que en el original para poder que les quede mejor a sus voces. Empezó muy sutil, muy suave con su voz, cantando esta balada. Después sigue Jade, que es la chica que está al lado de Perry. Y Jade se caracteriza mucho por hacer esos falsetes perfectos. Tiene ese tipo de voz, ese control de voz en el que sus falsetes son geniales. Siempre salen muy precisos. Y no necesita sacar su voz completa. Lo sabe manejar muy bien. En el coro hacen voces distintas todas cuatro. Pero es que lo que a mí me impresiona es la precisión con la que lo hacen. Porque ninguna está fuera. Todas están súper compenetradas. Suena como si fuera una sola voz de lo bien que están compenetradas. Sigamos viendo. What if I'm down? What if I'm out? What if I'm someone you won't talk about? I'm falling again, I'm falling again, I'm falling. You said you cared, and you miss me too. I'm falling too long when you make me fall. In the wearing a wear a wear, I write too many songs about you. And the coffee's out. The beach would came fair. Yeah. Feel free to learn new things we can't say. Oh baby. ¿Saben que le ponen esa intención en el momento que ellas consideran que es importante? Cuando viene el coro, hay partes en las que sus voces suenan muy fuertes, como muy intensas, y hay partes en las que lo recogen, lo deciden terminarlo en un falsete más suave, dándole esa intención única a esta canción, para que no suene igual que el original. A pesar de que obviamente va a sonar muy distinto, porque Harry solamente es una voz, y estas chicas son cuatro voces diferentes, este arreglo musical que ellas han decidido hacer, de cambiar el tono, de hacer todos esos melismas con sus voces, es algo que lleva la identidad de Little Mix. Que es esa capacidad de hacer cosas increíbles con sus voces, y cuando están haciendo un solo cada una, muestran las características que tiene la voz de cada cual. Y esto lo hace ser muy especial, porque cada una tiene ese momento de brillar, y de mostrar eso que pueden hacer, que de verdad que yo no he visto otra agrupación que esté así de compenetrada. ¡Gracias! ... ... Esto que hicieron ahorita es algo distinto al original Lo decidieron hacer como con esa intención En que va subiendo más de tono ese pedazo, ese again Y lo hacen con voz media, la van sacando un poco su voz y terminan con un pequeño vibrato Algunas lo están haciendo en voz media, otras están sacando más su voz para que se note esa voz principal La primer voz Y las demás se acomodan muy bien alrededor de ella ¡Wow! Esto es increíble ¡Gracias! 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 De la mitad para abajo hicieron un arreglo musical algo distinto En que el ritmo empezó a ser un poco más acelerado el tempo Literalmente frasearon la canción de una manera distinta Lo cantaron Hicieron dar esta vibra única, impresionante con sus voces cada cual Jessy tiene un tono de voz demasiado demasiado agudo Que las demás se pueden apoyar muy fácil en ella Haciendo otros tipos de tonos Y también me gustó mucho verlas en ese set, algo como muy casual, muy natural, hasta algunas están descalzas. Fue como muy sincera esta presentación, estaban muy entregadas a esto, a darlo todo, como siempre, las he visto en muchas presentaciones y son muy naturales, tratan de dar lo mejor de sí siempre. Las armonías que logran hacer con sus voces son, pero excelentes. Sus voces cada una se complementan y logran hacer unos covers y unas canciones que han sacado originales geniales. Así que gracias por los que me han recomendado este video cover de Falling, de Little Mix, así que vayan y me dejan saber en los comentarios cuál debería ser mi próxima reacción. Vayan a suscribirse a mi canal, denle click en la campanita para que sepan cuando tengo nuevos videos de Little Mix y nos vemos en la próxima. Bye bye.